¿Cómo escribimos los resultados? Siguen el mismo esquema que hemos visto para la nova factorial entre sujetos. Tenemos que reportar los resultados de los ratios f, teníamos tres ratios f, uno para cada uno de los factores y el de la interacción, y finalmente veremos comparaciones por pares. En cuanto a los ratios f tenemos que indicar que en nuestro estudio existe una interacción significativa entre los factores tipo de intervención y peso levantado, con una f que tiene entre paréntesis puestos los grados de libertad del modelo de los residuos, tenemos 2 y 28, con un valor de f de 48,71, una p menor de 0,05, es decir, es significativa, y un valor de eta cuadrado parcial de 0,77, que quiere decir que el 77% de la varianza de nuestro estudio está explicado por esa interacción de los factores. Entonces tenemos esa interacción significativa en el dolor experimentado durante la abducción. Añadiríamos que existe un efecto principal del peso, pondríamos la ecuación del valor del ratio f, pondríamos los dos grados de libertad, los del modelo de los residuos, 2,28, con el valor de f que es 420,06, con una p menor de 0,05 y un valor de eta cuadrado parcial de 0,97, en el dolor durante la abducción. Bien, aquí lo que estamos diciendo es que el 97% de la varianza se explica únicamente por las diferencias en el peso, es decir, que estamos obviando las diferencias que existen según si se ha recibido un tratamiento de fuerza o un tratamiento de flexibilidad. Y finalmente diríamos que existe un efecto principal del tipo de tratamiento, con un valor de f de 8,09 y entre paréntesis los grados de libertad que serían 1 y 14, con una p menor de 0,05 y un valor de eta cuadrado parcial de 0,37, es decir, el 37% de la varianza se debe a las diferencias que hay, en cuanto al dolor por supuesto, con el tipo de tratamiento recibido, sin tener en cuenta el peso levantado. Vistas estos resultados que son generales para los factores o para la interacción, iríamos a ver concretamente entre qué pares de medidas hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces diríamos que las comparaciones múltiples indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre x e y, y añadiríamos entre paréntesis el valor de la significación que es p menor de 0,05. De todas las tablas que hemos puesto y de todas las opciones que se pueden reportar, vamos a poner sólo un ejemplo, diríamos que cuando se realiza la abducción con 2 kilos, es decir, estamos utilizando la tabla que separa los pesos entre ellos y que compara entre sí las diferencias en el dolor según el tratamiento recibido. Entonces aquí diríamos que cuando se realiza la abducción con 2 kilos, existen diferencias estadísticamente significativas en el dolor, y añadiríamos el valor de significación que es p menor de 0,05, en función de si han recibido un tratamiento de fuerza, indicando entre paréntesis la media y la desviación típica, o de flexibilidad con la media y la desviación típica. Así vemos rápidamente con cuál de las dos intervenciones presentan más dolor. Aunque está aceptado que se reporte únicamente el valor de significación, si añadimos la media a la desviación típica, nos va a dar más información para el análisis de los resultados. Y hasta aquí la información de la nueva factorial de medidas repetidas. Si desean ampliar información pueden hacerlo en el blog statistics.blogs.uv.es. Muchas gracias.